¿Qué es el sistema peruano? ¿Qué es el sistema peruano? Sin embargo, buscar que generar un cobro vía rentabilidad observaría también limitaciones. Porque, en principio, como la rentabilidad es un factor volátil, muy poco determinado explícitamente por ningún gestor de administrador de fondos de pensiones, frente al factor de incertidumbre, de repente, para efectos de cubrir momentos de crisis a futuro, lo que van a hacer es estimar una comisión por encima de lo que sería razonable al interior de la base sobre la cual se va a gestar o se va a determinar este cobro. Frente a esta limitación de la volatilidad, lo que nos queda es determinar la comisión vía saldo. ¿Qué es el sistema peruano? Con el que viene ofreciendo el resto de administradores de fondos de pensiones. Entonces, si eso es así, se podría gestar no solamente un mejor entendimiento del factor rendimiento neto de los afiliados y a favor de ellos, sino también la posibilidad de que, frente a la incomodidad de percepción de un retorno neto adecuado, de cualquier afiliado de una administradora, éste decida libremente y en condiciones de mercado cambiarse de afiliadora. Acá hay que calibrar inclusive la posibilidad de generar comisiones de acuerdo a diferentes rangos que dispongan el universo total de afiliados en términos de saldo en su cuenta individual. No podría ser la misma de la comisión que se le cobra a una persona que inicia a aportar y su fondo de pensiones no es ni siquiera mil soles, a otro que tiene más de un millón de soles en su fondo acumulado. Por lo tanto, acá hay que ser muy fino para efectos de establecer segmentos y modalidades de cobro de comisión dentro del ambiente de la modalidad de cobro por saldo. Esto tiene que ser adecuadamente entendido para el efecto de que otro tipo de costos puedan ser compartidos por las cuatro FPs y con ellos por una relación de economías de escala producir el costo fijo unitario y distribuirlo de manera más espaciada a favor de todos los afiliados. Por ejemplo, el costo de cobranza, el costo de recabación, en la medida posible puede ser concertado y unificado por las cuatro administradores de fondos de pensiones. El ambiente de tecnología e información, en lo que es hardware, también podría ser concertado entre los cuatro y con ello reducir costos operativos unitarios y ello redundaría en mayor margen para las FPs y o menor costo para los afiliados. A casi 20 años, los niveles de penetración en el sistema previsional privado son vergonzosos, lamentables. La relación cotizantes por unidad de poblador económicamente activo de Perú compromete alrededor del 15%. No encuentro ninguna razón para que no sea de manera obligatoria la necesidad de que el sector independiente empiece a cotizar en el sistema previsional privado es el sistema previsional privado es el sistema previsional privado. Bien. Amigos médicos médicos, amigos míos médicos, amigos míos abogados. Bien. Profesionales independientes que tienen muy buen nivel de ingreso, no cotizan unidad. ¿Y por qué? Creo que existen alternativas y mecanismos para buscar que hacer efectivo ese cobro. La SUNAT es una alternativa. La tecnología hoy día permite que una persona independiente no necesariamente se vea en la obligación de ir a una oficina bancaria tradicional, sino pagar a través de un agente corresponsal. Para los niveles de menor ingreso a nivel informal, hay que generar una estructura de incentivos. Uno primero es a través de la participación de los recursos del fisco. En Chile, por ejemplo, a través de esquemas de carácter estructural en su frente fiscal y metas de carácter estructural, se logra ahorrar año a año un segmento de lo recaudado para el efecto de que el mismo constituya un fondo con el cual se financie el 100% de las pensiones del estrato de menores ingresos del poblador chileno. Acá no tenemos un sistema estructural a nivel fiscal. No tenemos metas y reglas de carácter estructural. Mal hecho. Hay que corregirlo. Tampoco tenemos la fortaleza fiscal de otras economías como la chilena. Hay que construirlo. Pero mientras vamos construyendo, pongamos que no se financie el 100% del estrato de menores ingresos a nivel informal en Perú, sino se financie la mitad. Por lo cual se le dice ahora a los informales, por cada sol que tú aportas, uno lo va a poner el Estado. De manera indubitable en tu cuenta individual, siempre y cuando tú cumplas con un programa mínimo de aporte. Acá tenemos que pensar en grande y conciliar el esfuerzo de los administradores y dueños de las AFPs con los afiliados y con el Estado. El Estado va a poner, muy bien, ¿qué pones tú AFP? Muy bien, ¿y qué pones tú, nuevo afiliado? Creo que por ahí está la receta. Acá tenemos la gran oportunidad de conciliar la posibilidad de generar incentivos para el informal de pequeños ingresos para efectos de que reciba mejor servicio, tenga un fondo o una cuenta individual que le sirva, por lo menos parcialmente, para cubrir sus expectativas llegada a su tercera edad. Bien, y donde el Estado va a aprender a trabajar de manera conjunta y de una manera racional más clara es lo que viene siendo hoy en día, que es casi un desastre.